Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Chris Torres. Chris, tu defensa y tu férrea ofensiva hicieron que el Bameso hoy lograra su primera victoria luego de haber creado 15 derrotas a Lilo. Gracias a Dios y el coach nos estaba diciendo que tenemos que jugar unidos como un equipo, tenemos que querer el juego más que ellos y hoy venimos con esa mentalidad, jugamos unidos y queremos un juego más porque sabemos que estamos perdiendo. Y gracias a Dios y gracias a mis compañeros y a todo el mundo que nos apoyó y vamos a seguir adelante. La mentalidad de Chris Torres, del equipo, en una situación difícil, ¿cuál era? Jugar defensa, hablar, jugar unidos y yo siempre, me dicen un loco, pero yo amo el basquetbol y odio perder. Y yo siempre he sido así, siempre jugo duro, mi vida fue dura, gracias a Dios que me trajo aquí y voy a seguir jugando duro por mi equipo. En días pasados y hoy y en todos los partidos que hemos visto, estamos bien intensos en la defensa, hablándole al jugador a que te toca defender. ¿Qué cosas tú le dices a esos jugadores que se puedan decir en público? Yo le digo todas las cosas que no pueden hacer, si no pueden ir a la mano izquierda, le digo, vete para la mano izquierda. Si veo que no pueden tirar, le digo, tira, tira, tira. Y lo gardeo, me pego mucho, le hago todo lo que sea para meterme en la cabeza, porque cuando lo tengo en la cabeza yo sé que es mío. Y esa es mi mentalidad siempre. Me meto en la cabeza de cualquiera, no importa quién sea. ¿Por qué Chris Torres ha cambiado como un poco la mente del conjunto con esa motivación e incentivando a los muchachos, pasándole la toalla, buscándole agua, diciéndole, ven, tú puedes? ¿Qué es lo que ha pasado con Chris Torres que es esa bujía inspiradora de este conjunto? Eso empezó en los Estados Unidos, gracias a mi coach Frank, que creyó en mí. Y me dijo que yo puedo ser mejor jugador haciendo las cosas pequeñas, que nadie quiera hacer porque a veces lo miran raro, pero yo siempre pongo a mi equipo primero. No importa lo que sea, si me tengo que sentar por 40 minutos y aplaudir, el equipo primero, eso es lo que necesitan. Pero alguna gente no entiende eso. Entonces en la práctica yo igual siempre digo, vamos para adelante, vamos a hablar y jugamos unidos. Si jugamos unidos, le podemos ganar a cualquiera porque tenemos el talento. So, vamos a seguir jugando unidos. ¿No te sientes mal cuando escuchas a las personas decir, un loco, como te vociferaban desde las gradas, a veces los jugadores del equipo contrario que te dicen, loco, no sé? No, 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 eso no importa porque lo estoy haciendo por mi equipo, eso es lo que importa. Mi equipo, hasta el primer juego, cuando jugaba contra San Lázaro, hasta me escupieron en la cara. Porque ya estaba en la mente de él. Me escupieron en la cara por eso. Y no importa, yo voy a hacer lo que sea para meterme en la cabeza y para que mi equipo gane, no importa. ¿Qué se puede esperar de ahora en adelante luego de obtener esta primera victoria de Chris Torres y del club del Bramés? Vamos a seguir jugando, vamos a seguir practicando duro, a jugar unidos, a hablar en defensa y la ofensiva, lo que nos den, nos la llevamos. Aprovecha estos micrófonos para que mandes un mensaje a toda tu gente de Puerto Rico, a todos tus seguidores. Gracias a mami y a mi papá que se murió cuando tenía cuatro años y eso es por eso que yo me esfuerzo mucho, por eso que el 15 es mío, porque ese fue el día que nació y el día que se murió. Y gracias a Bameso por abrirme la puerta, nadie nunca creyó en mí y ellos creyeron en mí y aquí me quedo yo. Gracias Chris. Nos vemos. Las palabras de Chris Torres, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes.